El asunto ahí del partido, que tendrá que revisar, y las instituciones electorales. A mí él me comentó que iba a venir aquí a un evento de partido, tal como lo hizo. Una charla sobre los resultados que ha tenido en su administración y adelante, sin mayor problema. Pero no es un acto anticipado de campaña. Yo la verdad no entraría en esos detalles, no me toca a mí delimitar los alcances de si es o no exacto de campaña. Él ha sido un buen gobernador, muy buena amistad con Rafa, y en ese sentido él vino a presentar sus resultados. ¿En el momento que saliera usted estaría peleando a Moreno Valle o a Margarita? No, no son tiempos, no son tiempos. Ahorita no, para mí, yo lo he comentado, es tiempo de chamba. Señor, se están dando ataques muy fuertes en el caso de Ricardo Anaya. Muchos dicen que es fuego amigo. ¿Se está calentando demasiado el panorama interno en el Partido de Acción Nacional? No, yo espero que no. El pan siempre sabe procesar sus temas. Y yo creo que siempre la cordura, la prudencia, y sobre todo la madurez política que hoy demanda el país. De parte de todos los actores políticos. En el caso de Ricardo es un gran activo político, no solo del partido, sino a nivel nacional. Es un chavo inteligente, lo hemos visto en el debate, lo hemos visto en los resultados. Es un buen activo para Acción Nacional, e insisto, no más para Acción Nacional, sino la parte política en nuestro país. Entonces, él ya aclaró, fue muy claro, no tiene ningún problema en el uso de sus recursos. Ya el CIDE y Transparencia Mexicana, bueno, pues ya dieron su opinión respecto a la 3 de 3. Es la plus, la ampliada, donde no tiene ningún problema, es congruente, sí, lo que planteó en su 3 de 3. Entonces, pues como tú bien lo mencionas, es un tema más de grilla, ¿no? Señor, todavía ni siquiera empieza el proceso, ya están los ataques muy fuertes entre dirigentes de partidos. ¿Eso se avizora que puede haber una guerra sucia muy fuerte en el 2018? Lo que veo es que eso no ayuda al entorno, sí, democrático que se nos viene para el país en el 2018. No ayuda porque es un desprestigio y una denostación de un partido a otro, de políticos, yo creo que eso no ayuda. ¿No te ha llamado a hacerse? No, yo creo que el llamado es a dar una cara de compromiso, de responsabilidad con el país, y asumir cada quien la función que nos toca. Y bueno, si hay alguien que hizo algo indebido, pues que se le aplique la ley y punto, ¿no? Y sin necesidad de estar... ¿Sin guerra sucia? Sin guerra sucia y tanta descalificación, eso no ayuda a nada. Yo el que veo muerto de risa ahí es López Obrador. Gobernador, en días anteriores...